Hola, soy Sara Borondo, redactora de Vandal, y voy a guiaros por este gameplay de Paper Mario Color Splash. Como vemos, es un Paper Mario al uso, pero tiene algunas características muy especiales. Por ejemplo, en vez de centrarse en la dimensionalidad del papel de otros Paper Mario, aquí lo que cuenta es el color. Mario tendrá que pintar el mundo y recuperar los colores del mundo para solucionar esta aventura. Vamos a ir viendo parte por parte. Nada más empezar el juego, desembarcamos en Puerto Prisma, donde vemos que algo pasa, porque no hay nadie en el puerto. Mario encuentra el martillo, que va a ser el arma principal que tengamos durante todo el juego. Este martillo sirve para dos cosas. Inicialmente nos sirve para machacar objetos y recuperar monedas, y un poquito más adelante, unos minutos más adelante, ya vemos que sirve también para dar color a ciertas cosas del mundo. Mario llega a la ciudad acompañado de Peach y de Toad. Posteriormente ellos dos se quedan en la ciudad y ya Mario sigue su aventura con otro personaje que veremos enseguida. Ya utilizando el martillo, Mario ya es capaz de destrozar algunos de los objetos para meterse en la ciudad. Y así entramos en la ciudad en Puerto Prisma, que es un poco el centro del universo. Aquí es donde vamos a tener las tiendas y donde hay algunos personajes. En los primeros momentos estamos en la ciudad para empezar a aprender un poco cómo funciona el juego. Este que tenemos aquí, esta fuente, es el primer puzzle de colores. No os voy a poner cómo se resuelve, eso que lo resuelva cada uno, pero aquí ya nos damos cuenta de que muchos de los puzzles del juego tendremos que resolverlo a base de colores. Y también vemos cómo hay ciertas partes del escenario que están sin pintar, están decoloradas. Eso tenemos que averiguar qué es lo que sucede. Y uno de los objetivos secundarios del juego es completar todas esas zonas coloreadas. En el mapa del mundo te va poniendo la zona que tienes coloreada en cada una de las distintas zonas. Bueno, después de resolver este puzzle aparece este personaje que se llama Baldo. Es una lata de pintura y este sí que va a venir con nosotros durante todo el viaje. Baldo, aparte de tener un sentido del humor muy Nintendo, muy de Mario Paper, de hecho todo el juego tiene este sentido del humor, nos ayuda dándonos a veces pistas de dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer. y bueno, pues le da un toque diferente al juego. Porque además como este juego está muy centrado en el color, pues sí que encaja que sea un bote de pintura el que nos vaya un poco ayudando. Bueno, ese grito es de Toad y vamos a ver qué es lo que le sucede a Toad. ¿Habéis visto que hay unos pequeños tiempos de carga ante cada parte de la ciudad? Cada vez que cambias de pantalla o que entras en esta parte nueva, pues sí hay unos pequeñitos tiempos de carga, no son realmente muy molestos. Aquí vemos que a Toad lo que le está sucediendo es que hay un Shy Guy con una pajita que está decolorándole. Esto es por lo visto lo que está sucediendo en el mundo y esto es lo que tiene que evitar Mario. Este Toad le da Mario el mazo de cartas que es el que utilizaremos durante los combates. Lo hace como último gesto antes de desaparecer. Antes de comenzar el primer combate, Baldo nos explica que hay un problema y es que necesitamos pintura para combatir. Como no tenemos, en este caso y de forma excepcional, él se ofrece a estrujarse para que podamos hacerlo, para que podamos rellenar los depósitos de pintura que durante toda la partida están en la parte superior izquierda de la pantalla. Hay tres barras, una es roja, otra es azul y otra es amarilla. Aunque ahora es Baldo quien nos la rellena, normalmente las completas con pintura que vas encontrando durante la aventura o bien golpeando las flores, dependiendo del color de cada flor te da pintura de un tipo o de otro, o los enemigos, cuando los derrotas sueltan goterones grandes de pintura que te sirven para ir rellenando y para poder seguir luchando. En la parte que hemos jugado no nos hemos quedado sin pintura nunca, siempre hemos ido bastante bien. Antes de poner algún combate vamos a ver un poquito de exploración. La verdad es que la exploración en la parte que hemos visto es bastante mínima. Hay un poco aquí en la ciudad, pero bueno, no es realmente relevante. Aquí hemos tenido que rellenar esta puerta, pintarla, para poder abrirla, porque si no lo podríamos acceder a lo que hay por el otro lado. Todo este tipo de cosas nos las va contando Baldo, como veis aquí al principio. Bueno, pues aquí ya tenemos una de las primeras batallas en el juego. Voy a intentar explicarlo. Ahora mismo en la pantalla del gamepad tienes todo tu mazo de cartas, eliges una de las cartas y la colocas en el espacio que tienes. Al principio solamente tienes un hueco para una carta, pero más adelante nosotros llegamos a tener dos en la partida que estuvimos jugando. No sabemos qué pasará más adelante, pero bueno. Una vez que tienes elegida la carta, la pintas. Si es de las que no tiene color, si es de las que tiene color no hay problema. Y si es de las que no tiene color, la pintas. Cuanto más la pintes, más pintura gastas de la tuya, pero más efectivas. Por ejemplo aquí, pues la he rellenado a la mitad, porque como era un enemigo solo y no es muy importante, pues es muy fácil ganar. Una vez que has derrotado al enemigo, el enemigo se queda sin color, que ese es al final el objetivo, quitarle el color a los enemigos. Y a veces te aparecen estos pequeños martillos. Estos martillos sirven para ir subiendo de nivel el martillo de pintor. Es uno de los poquísimos elementos que hay de rol en el juego, porque no hay casi nada de rol. Pues aquí tenemos otra vez el sistema. Eliges abajo una carta, en el mazo que tienes en la pantalla del gamepad, la colocas en su sitio, la pintas, y una vez que la tienes coloreada o si has elegido una carta coloreada directamente, tienes que hacer el gesto de lanzarla hacia la pantalla de la televisión para que sea el ataque efectivo. Si te equivocas o si decides que la has coloreado demasiado, tienes la opción de retroceder, pero no puedes quitarle poco a poco la pintura que le hayas puesto. Si tú le dices decolorar, te la decolora toda una vez. Esto es un poco rollo, porque bueno, hay veces que te gustaría simplemente quitar un poquito de pintura y no puedes. Pero estos enemigos del principio, si solamente tienes un enemigo, normalmente con una carta a medio color no tienes ningún problema y es bastante bien para eliminarlos. Si veis en el martillo ha aparecido una barra. Esa barra se va completando con los martillos que va recogiendo. Cuando se rellena, el martillo sube de nivel y aumenta su capacidad para la pintura. Como digo, es uno de los poquitos elementos de rol que hemos visto en el juego, porque realmente lo que cuenta es tu habilidad a la hora de luchar. Los toads que vamos viendo, si les damos con el martillo o con la pintura, se van recuperando. Para golpear con el martillo, utilizamos el botón B y para hacer que el martillo suelte pintura el botón X. Una vez que ya hemos terminado en Ciudad Prisma, nos vamos al mapa del mundo. El mapa del mundo es gigantesco. Aquí he puesto nada más que un poquito, pero os aseguro que es bastante grande. De hecho, Nintendo afirma que el juego tendrá unas 40 horas. Pues nada, salimos de Puerto Prisma y nos encaminamos a la primera de las zonas que hemos abierto, que es Senda Escarlata. Aquí tenemos ya una de las fases más normales. Pero como veis, tampoco es exactamente igual que otros Paper Mario, sino que aquí Mario, por lo menos en las dos partes del mundo que hemos visto, Mario es como que recorre sobre unas plataformas que están hechas de cartón corrugado, de este cartón normal de las cajas. Esto a mí me recuerda ligeramente a Little Big Planet. A cada uno, evidentemente, le recordará una cosa, pero bueno. Y aquí Mario va ya recogiendo cosas, va pintando flores para recuperar monedas, para conseguir cartas, va completando los colores que tiene que llegar en el mundo y se va encontrando también con ciertos puzzles. Por ejemplo, esta casa es otro de esos puzzles que tenemos que resolver a base de colorear. Ya lo veremos más adelante. Y estas son las bolas de pintura que van haciendo que vaya subiendo de nivel... Vamos, que van haciendo que vaya completándose siempre el nivel de pintura en el martillo, que no nos quedemos sin pintura. Ese toad que hay ahí nos asigna una misión de estas que duran a lo largo de toda la aventura. Y estas dos piezas que acaban de caer del árbol son Artisti Guy, que bueno, son de los que se están llevando la pintura del mundo y de hecho son de los que tenemos que detener. Aquí voy a aprovechar para enseñaros otras cartas porque nada más que hemos visto la de saltejo y hay bastantes, hay más variadas. De hecho, bueno, voy a utilizar por ejemplo un champiñón aunque no tiene mucha lógica porque me van a dar para el pelo porque nada más que tengo una carta, pero bueno, pues para que veáis un poco cómo funcionan otras cartas. También en champiñón, si la completas del todo te da más vida y si la completas menos te da menos vida. Aquí probablemente tenía que haberla pintado mucho menos, pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona el método. Hay bloqueo, ¿veis? Ahí he conseguido bloquear, entonces bueno, el daño que me han hecho es mucho menos. Y con la flor de fuego, con la flor de hielo, pues también si ha das a la botonada en el momento adecuado, pues tienes más tiros, pero si no lo aciertas, pues no, tienes nada más que uno y te toca recibir. Estos son los ruidos mientras rellenas o no rellenas las cartas. En este caso, pues nada, un triple salto y si sale bien, pues logras por fin eliminarlos. Habéis visto que con el primer golpe se le quita bastante color al enemigo. Hay veces que se te queda el enemigo muy decolorado, pero queda vivo. Es una forma de saber la vida que les queda. Aquí tenemos otro tipo de enemigos. El pincho guay, pues evidentemente no le puedes saltar encima porque si le saltas te machaca con el pincho, entonces tienes que darle con un martillo o con cosas por el estilo. O por ejemplo, con una flor de hielo. Hay otro tipo de enemigos que no tengo capturados, pero bueno, os lo explico así. Se llaman decolorados o mojados porque es como si fueran unos saigai, pero unos flores muy tenues. Por eso el efecto de que está mojado es bastante divertido encontrárselos y son más débiles, claro. Una de las cosas de que esta vez el mundo está eso como sobre cajas de cartón o sobre una estructura de cartón es que permite ciertas formas de jugar muy divertidas. Por ejemplo, aquí vemos cómo llegan los saigais y de pronto se dedican a levantar parte del mundo. ¿Qué ocurre? Caen los objetos y golpean a Mario. Y Mario tienes que tener cuidado porque se puede golpear y hacerse daño. Lo que tienes que hacer es en esta fase ir esquivando todos los objetos que caen. Y aquí tenemos otra característica muy curiosa del juego porque no todo van a ser combates. Es lo de los recortes. Lo que pasa es que también sucede la acción en la pantalla del gamepad. Pero bueno, aquí Valdos nos los explica porque esta es la primera vez que nos encontramos un recorte. Tenemos que pasar al otro lado de esta puerta que está cerrada. A Valdos se fija que hay una serie de líneas que marcan muy claro que hay una línea recta. ¿Qué puedes hacer? Pues da la sensación de que ahí lo puedes recortar. ¿Cómo lo sabes realmente? Aparte de que el juego, bueno, es bastante sencillo. Te da siempre una pista muy explícita de que ahí se puede recortar. Pero bueno, si quieres estar seguro, pulsas el botón Y y si al pulsar el botón Y se aparece esa línea de puntos es porque hay algo que puedes recortar. En este caso, lo que haces es eso. Lo recortas en la pantalla del gamepad. Es decir, esas mismas líneas te aparecen en la pantalla del gamepad. Tú con el dedo vas marcando las líneas que van siguiendo y luego aparecen unas tijeras que van cortando esas líneas. Desaparece esa parte de la pantalla y ya puedes con Mario acceder a otra zona que es como ir por encima de la línea de puntos que has cortado para acceder a una zona que de otra forma es imposible llegar. Entonces lo que vemos ahora en la pantalla de arriba lo que veremos será el resultado principal del resultado final de ese recorte que en este caso es lo que nos permite que Mario pueda acceder al otro lado de la puerta que estaba cerrada y que no podíamos pasar. Nos hemos encontrado dos recortes de estos en las dos primeras horas del juego. También nos encontramos, como no, a los enemigos que están en mazo. En este caso, pues es un mazo muy chulito. Y es nuestro primer encuentro contra estos enemigos que están en mazo. Aquí entre todos nos dan bien. Y es curioso como, claro, observad cómo se queda Mario, que está decaída, la música es una diferente. De hecho, la música es muy buena en todo lo que hemos escuchado del juego. Tanto si es con violines, otra que hay con clarinetes, no sé. Es toda muy buena y muy tipo años 20, muy alegre y muy tal. Aquí Mario está pasándolo realmente mal, pero bueno, siempre tenemos en estas alturas tienes ya bastantes cartas para defenderte. El primer ataque no ha salido muy bien, pero bueno, vamos a ver qué tal queda el segundo. Que en este caso, pues con un triple pisotón, pues debería ir bien con este triple saltejo. Y efectivamente así es. Nuevamente, el martillo se ha completado con todos los martillos que hemos recuperado. Claro, si tú haces una victoria perfecta o cosas por el estilo, pues te da mucha más recompensa. El martillo pintor es más fácil de mejorar porque recibes más martillos cuando mueren los enemigos. Claro, es decir, al juego premia este saber jugar bien. No es que sea realmente difícil porque no es muy difícil superar a los enemigos, pero bueno, si te premias, si lo haces bien, te da esa recompensa. Aquí ya tenemos dos cartas. Claro, es mucho más sencillo porque Mario ahora mismo no está muy mal de vida, pero bueno, pues eso, en la primera tú puedes coger y recuperar vida y en la segunda ya hacer un ataque. Y más cuando, por ejemplo, en este caso tenemos a dos Koopas, pero uno de ellos le hemos dado al principio, con lo cual está bajito ya de color, está casi la mitad sin color. Y luego encima está oculto dentro del caparazón. Entonces, con estos dos martillos, pues los hemos liquidado uno bastante bien. Este no he acertado bien a la hora de golpearle y por eso el golpe no ha sido tan efectivo. Es un poco rollo lo de tener que rellenar y borrar la pintura cuando ves que te has pasado y tal por eso, porque tienes que repintarlo de nuevo otra vez, pero bueno, es un sistema que en cuanto lo manejas rápidamente vas bien. No es demasiado pesado tampoco. Como veis van apareciendo cartas todo el camino. El mundo de juego a mí me ha parecido una preciosidad. El hecho de que sea de papel ya de por sí gana bastante. De hecho, Nintendo no está demostrando cómo los mundos con texturas diferentes son muy bonitos. Lo vemos con el Yoshi de Lana o con este Paper Mario. En Wii U funcionan muy bien. Y bueno, el sistema de combate digo que no es especialmente pesado si es a veces un poco rollo el que no puedas quitar parte de la pintura simplemente, sino que tengas que vaciarla del todo la carta que has elegido para volver a rellenarla. Pero bueno, sí que sirve bien el ir ajustando qué nivel de potencia quieres que tenga la carta siempre teniendo en cuenta que no te quedes tú sin reservas de pintura. Y luego, claro, tu habilidad a la hora de pulsar el botón en el momento exacto para que tus ataques sean mejores. En este caso, pues me habéis visto con el saltejo y dando otro zapatazo ha sido fácil la victoria perfecta. Esto ya es en otra parte del juego. Esto ya es en el lago cereza que es la siguiente fase que pudimos abrir durante el tiempo de prueba del juego. Hasta aquí este vídeo del gameplay de Paper Mario Color Splash. Recordad que tenéis más información en www.vandal.net ¡Gracias!